La Canción de la Alegría La Canción de la Alegría En tu camino solo existe la tristeza Y el canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Y es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca el hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol